Apenas verificó Amnistía Internacional México los datos que dio López Obrador sobre la inseguridad de nuestro país y publicó este tuit con cuatro flyers pequeñitos, ahorita se los comparto. Decía, aquí te compartimos nuestro análisis sobre el segundo informe de gobierno del presidente López Obrador en relación a las cosas que dijo. El primero, el feminicidio es un delito que no ha disminuido. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2020 se registraron 566 feminicidios en México, lo que representa un aumento de 5.4% con respecto a 2019, que fueron 536, y de 9.6% con respecto a 2018, que fueron 516. O sea, un dato falso en el informe. Es falso que ya no haya tortugas, desapariciones ni masacres. Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, se han registrado 11.653 personas como desaparecidas y no localizadas. Hechos como la situación de Nuevo Laredo, entre otras, dan cuenta de la continua crisis de derechos humanos que persiste en México. El primer paso para eliminar las violaciones de derechos humanos es reconocerlas y dar cuenta de ellas. Reiteramos nuestra solidaridad con las organizaciones de la sociedad civil desacreditadas. Nos preocupa que se continúe estigmatizando a las personas defensoras que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Calificativos como pseudoecologistas, que utilizó López en su informe, No tienen cabida en un estado de derecho en donde las personas tienen plena potestad de manifestar su opinión y reclamar a las autoridades. Claro, en un país donde haya estado de derecho. En México, pues sabemos que eso no es cierto. Para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia. Porque, pues porque así encontró el país, ¿no? Estaba jode y jode y jode y jode y jode que quería llegar a la presidencia, que él sabía cómo arreglar todo y una vez que llegó lo único que hace es quejarse. Quejarse, eso es lo único que hace. Y bueno, ya le estamparon en la trompa varias de sus mentiras. Este es brutal. Trece personas desaparecen todos los días en nuestro país. Trece. Así es que el informe lleno de mentiras de López.